Ser Consciente llega a Canal 13, un programa en donde lo más importante es tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Acompáñanos a descubrir el fascinante mundo de la conciencia. Ser Consciente es estar presente en el aquí y ahora. Te esperamos todos los domingos de 11 de la mañana a 12 del día. Canal 13, volvió para quedarse.